Allá, allá. Tengo pis. Me cago en Satanás, tío. Acá está, y ya. No sé cuál es el mejor. Vámonos. ¿Dónde está este vato, tío? Sé que va a ser un poco menos potente, pero bueno. ¿Dónde está? Vamos a matar la ventana de la chica de ayer. Tiene que estar en el 3 o en el 2 o en el 1. Está en el 3. Está en el 4. ¿Qué, tío? ¿Cómo en el 4 sino en el 2? Si nosotros estábamos en el 4. Ay, nos engañaba. Ya lo vi, tío. Estaba en el 1. Qué, güey, ya. Ya te di cuenta, ¿no? Ya muy tarde, ¿no? No. No sé por qué elegí estos árboles. Bueno, vete, 13, vete. Tú vuelves primero. Dame. ¡No te mueres! 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 ¡Se murió! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? ¡Ya estás trabajando con los 2 y móviles! ¡Yo no! ¡Yo tampoco! Además, vamos a cortar en esta. Ya acabamos nuestras partidas. Espérenme, espérenme. Yo streame todos los días. Y mañana streameo. Eso seguro. Pero... Débil. Sin problemas. Yo mañana estaré... Pero... Por el evento. Pero... Estaré jugando con full rocket. Ya igual. Evento, papi. Papito. Vamos a bañar el evento, pa. ¿Qué te parece? No se pueden ordenar las... Armas. A mí mismo las acabo. Tío, tío, tío. No, tío. ¿Ya lo has visto? No, no lo he visto. No, no lo he visto. No, tío. ¿En qué no me lo estás acabo? Yo creo que esté en el 5. Uy, uy, uy. El 2. O el 4. Ahora estoy en el 2. En el 2, en el 2. Tal vez sí estoy en el 2. Dijo que en el 2. Bueno, vamos a por él en el 2, hijo. ¿Qué me ha ido con el 2, no? ¡Wow! 179. Hola. Hola, Alicia. Ah, tío. Sí, gracias. Se cambió la skin, tío. Por eso no lo... No lo veía. No me mates, Santiago. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Casi 180, chaval. Pero, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Ahora... ¿Cuándo antes? Sí. Ahora no. ¿Cuándo ahora no? Antes sí. Se va para el otro lado. El guacho este se va para el otro lado, tío. No. ¡Uy! Fungonazo, tío. Venga, va. Este no sé si se puede dar un código que es el de la gente. ¡Uy! ¡69! Uy, te ha cerrado bien. Es que a mí me falta trabajar mucho lo de construir. ¡Uy! Lo tenías en toda la cara y no lo imparas. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Si quieres yo después te paso como se llama Te paso a la gente de Twitch Para tu canal Vale, vale, vale Pero estás en Twitch No, entro Y el Twitch, tío Si estás en Twitch yo te puedo hacer Que en Fortnite Oh, manco Oh, portar a esta portátil, hace cuanto tiempo que no lo vi Pinche manco Pinche manco huevón No sé, hay tantas mierdas aquí que ya nos unimos Oh, sí, esta arma Oh, mira lo que salió Que Dios, que joder es ese, tío A la bestia, ¿qué pusieron? En la 1 no está Hostia, míralo allí 24 Ok No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío No, no De vuelta No, tío Esta cosa, tío No, no me va a ir a curarme ahora Oh, te he metido en unos casos No, es que, es que en su vida siempre me meto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué buena, tío! No sabré construir No sabré construir Pero pillarte el pixel La has liado ¿Qué es eso? Yo voy a fijarme donde entra este hombre Bueno, ahora sí ya me voy a poner otaku Otaku Sí, tío, ya valieron Ya valieron Por el amor Por el amor De esa mujer Somos tu hombres Ala, ¿qué es eso? Esto bruto No eres capaz de superar al otro tío Bueno, a ver Ahorita ponemos la ¡Mira, mira lo que me tocaron! ¿Dónde más acá? Bien, ya Como ya hay Cresagio 99 A ver, tío Yo tengo ya la isla, ¿eh, tío? Ya valieron ¡Ah, que te has metido separado! ¡Qué guarro! Hola, chicos Ya valieron ¿Qué es eso, tío? ¡Qué guarro! ¡No te atribas a eso! ¡Ay, qué cabrón! Hice el cambio de cámara y... Y... Y se me fue Vuelve en la central Yo pongo la isla, tío Ya la tengo Pero espera, déjame ver qué nivel ¿Cuánto me falta para subir de nivel? ¡Buah, tío! ¡180! ¿Y si mañana juego dos partidas o así? ¿A las nueve? Me dará tiempo para subir el punto este El nivel Mira, vengan, 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 tío A poner la isla, tío Pongo esa que se mueve y me quedo Hostia, mira a Marcelo Sí, sí, la voy a poner Voy a poner esa, de hecho A ver... ¡Marcelo! ¡Pipio! ¡A la chate con Ocelo! Regálame una skin No tengo ¡A la chate con Ocelo! ¡A la chate con Ocelo! ¡Venga, vengan, vengan, vengan! ¡Sí! Yo le iba a dar, yo le iba a dar ¡Chocale! A mí me va a sentir Taltante se ha cambiado la skin otra vez, tío No sé Sí, tío, es que... Es que no puedo Mi skin Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Allá, allá, tío Acá, tío ¿Dónde estáis? Madre mía, qué peligro ¿Qué equipo? ¡Uh! Yo me cambio el equipo 2 Bonicha Sí Sí Al 2 Entonces nos quedamos en el 1 Ya, hay que iniciar Eliminaciones top 5 Espérate, espérate No me digas que lo iniciaste Ah, bueno, ya ¿Usted qué cojones positos es aquí? ¿Qué es esto? Mira, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es fuerte? ¿Ustedes son equipo? No, no sé Yo acabo de... ¿No somos equipo? Nadie es equipo, tío No, ¿dónde es? ¿Está va a boxear? Yo probé de hecho mis cálculos Calculiles Mis cálculos Calculiles ¿Qué no? ¿Me roceo? Sí, me rocea Estúpera No me mocea Me muero Y gané yo Y gané yo Yo voy al rocket No, gané ya Con un directo Con el rocket ¿Con? Con un directo Ay, en un rocket O sea, con el rocket Me cuesta muchísimo Me cuesta muchísimo Por el ping Si, si, cierto La tenida, tío La tenida Ya está Mal oceo Tío, joder, tío Sí, te boxeas Sí, te chile ¿Dónde está? No, tío Espérate, que no puedo cambiar el arma, tío Este es el que me mola a mí Que estamos... No podemos mover Ay, no, que esa Esa es el que nos quedaste Hasta luego Que eso muera, que eso muera Que eso muera Hasta la próxima A mí, ¿qué? No, tío No, no Que metí el chupapimuñaño A tu... Chupapimuñaño Sí, es que así Eso me voy yo No, no me deja construir Que me vuelvo loco Chupapimuñaño Eh, que voy segundo Cosa rara A largarlo Pi, 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 pi Yo quiero esta Yo quiero esta Yo quiero... Me tira un mini Sí, es un mini Y me pese un 200 en la cabeza Y me nojo y me tiro Yo lo único que sé construir Es la putada Que cochino Ven, cochina Ven, cochina ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, yo no fui Yo no he hecho nada Que no sé construir, eh Y aún así me estoy intentando desenvolver ¡Oh! ¡Oh! ¡Tabal! Bueno, esto es pavirio Esto es pavirio Yo lo siento mucho Pero esto es pavirio Separado Yo no sé construir ¿Qué está pasando? Hostia, qué coño Que no sé construir Mi niño Tú sabes construir No sé construir Me tapo No, 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 no No es que hago cosas raras Si hago cosas Voy a matarlo, tío Si, ya se murió Puñetero Santiago Me ha matado otra vez Qué cabrón, tío Y no me dan Buena, buena Pero es que no sé construir No sé construir ¡Ah! Mi mamero grito más Más baloní ¡Ah! 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 ¡Qué cochino! ¡Qué cochino! Son mis marranos, eh No saben jugar Cochinos marranos Puedo ser sevillano Y ya veo No le doy ¡Ah! ¡No! ¡Muyo, muño, muño, muño! ¡Muyo, muño, muño! ¡Efe, tío! ¡Efe, tío! ¡No le doy! ¡Anda, tío! Se está curando Se está curando el hijo de Satán Voy por él ¿Vas a por él o vas a venir a por mí? No, por él Por el Santi Alcete, tío ¡Nunca confíes en nadie! ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Arigato, sí, arigato! ¡Toma un arigato! ¡Muyo, tío! ¡Ya hay que serlo matan, tío! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡¿Cómo ha salido?! ¡¿Dónde ha salido?! ¡Ay, caraputa madre! ¡Qué te parió! ¿Qué sabrías? ¿Cómo lo maté? ¿Ahorita voy a humillar? Me estoy con las ondas Terratie por atrás Me rayaste por la tangente Primaria de la cuarta Sí Sí, porque yo le digo Chupapimoñano Y chupapimoñano, ¿sabes? No chupapimoñano No me, no me mates Te voy a matar yo aquí Te voy a dejar humillado, te voy a dejar aquí de cerro Ya me moriste Eh, pero, ¿qué te hago aquí? Perdón, se me fue Ya me estampó La tormenta, tío El tormenta, tío Vente, no vas a dar puñetazos en tormenta Yo ahí te humillo Otra vez Otra vez Y otra vez, muerto No me chupa mi muñeño Chupa a ti Muñeño Ahí No sabes evitar No me tengo dosis Hola Buenos días Que os estoy disparando Es lo único que se hace, disparar Se acabó ¿Qué? La tormenta ¿Qué? ¿Cómo, tío? Dios, la tormenta ¿Añin-chan? Día de vida No joda No joda, huevón No joda, huevón ¿Dónde estás, Alicia? ¿Dónde? ¿Dónde me voy a esconder? ¡Ajá! La gana nos encierra Se está cerrando de verdad el punto del todo No joda Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ya está funcionando Es que sabía como guiado ¡Ay, amiguita! ¡Ay, amiguita! ¡Ay, amiguita! ¡Ay, amiguita! ¡Ya te juego! ¡Tío, me culo en tu cara! ¡Ay, amiguita! ¡Ay, amiguita! ¡Ay, amiguita! ¡Ay, amiguita! ¡Se murió, tío! ¡Abandonemos! ¿Para qué? O sea, Benisi No, tío, ya se arruinció ¿Qué tú ves? ¡No, qué sé! He dado a volver a la sala ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, que me he molado! Te has eliminado a ti mismo ¡Me acabo de eliminar! ¿Cuántos años tienes? ¡Yo sé! ¡Y cómo se llaman! ¡A mí yo, tío! ¡No me importa! ¡No me deja volver a la central! ¡No te pregunté! Hay que abandonar el creativo que me ha hecho fuera ¡No quiero! ¡Pero necesito jugar mañana antes del evento! ¡No! Llego a las 9, ¿no? ¡No! ¡No me da tiempo! ¡No! ¡No me da tiempo, tío! ¡No quiero adorar! ¡A no, yo quiero ver Free Fire! Es que si llego al 180 ¡Te puedes! Si llego al 180 ¡Si llego al 180 estaría igual! ¡Pero son 60! ¡Son 63.560! ¡Eh! ¡Ya cambió la tienda! ¡A ver! ¡Joder! ¡A ver! ¡Que me joder es! ¡A ver! ¡Hacálame a Jules Playera! ¡Jules Playera! ¡Jules Playera! ¡Párate, tío! ¡No, no y no! ¡Jules Playera! ¡Qué guay! ¡Puede yo te voy a cortar aquí! ¡Que yo me tendré que ir a acostar! ¡Que son las 3 de la mañana! ¡Bueno, entonces! ¿Te vas a ir a acostar? ¡Me iré a acostar, sí! Vale, entonces, adiós Espera, no cortes, loco No cortes, loco ¿No qué? Que no cortes, que esperes Bueno, chicos, muchas gracias